Maite Giscarra y Fernando Vivas, muy buenas noches, gracias por acompañarme en esta oportunidad. Maite, faltan solo 10 minutos. Es cuando más se va a requerir madurez cívica, no solo de parte de la ciudadanía, sino también de parte de los candidatos presidenciales hasta este momento, ¿verdad? Así es, además, considerando que durante el transcurso de la jornada ya hemos visto manifestaciones de cierta violencia o agresividad entre ambos bandos, ¿no? Sobre todo cuando han ido a votar personajes representativos como la señora Boluarte. Esta misma tarde. Esta misma tarde. Entonces eso es un presagio, un adelanto de lo que podría pasar más tarde o incluso mañana mismo, ¿no? Aquí yo creo que el punto es llamar a la tranquilidad, porque lo importante es que después de un proceso muy complejo, finalmente se han resuelto las elecciones. Y eso es muy importante en un país tan polarizado que haya tenido un sufragio medianamente aceptable y obviamente en donde finalmente hemos tenido dos candidatos que han competido, ¿no? Así es, pero además se va a ver también el talante de los candidatos. Va a depender mucho de ellos este llamado a la calma, Fernando. Sí, sí. Estamos dentro de los plazos, dentro de la Constitución, dentro de la tradición. Esperamos que ellos no sean los que se desbanden, ¿no? Bueno, ciertamente que en el caso de Castillo es alguien nuevo y no con mucho respeto y conocimiento de las reglas. Allí me temo que pueda haber mucho desbande. Pero ahí es donde precisamente tiene que dar la talla, ¿no? Él y su gente, sea cual sea el resultado, ¿no? Y esperar con una paciencia de los mil demonios, que es lo que todos necesitamos, y la mutua tolerancia. Así es. La polarización, no sé si es histórica, pero en todo caso, por lo menos de los años que uno puede recordar de coberturas, creo que la polarización que se dio en el 1990, ¿no? Vargas Llosa, Fujimori, también fue fuerte. También hubo incluso esas dosis de racismo, ¿no? Que decían, pues, los chinos, en fin. Pero esta se ha sentido con mayor intensidad. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo ves eso, Maite? Que te he escuchado hablar mucho sobre ese tema. Sí, yo en verdad creo que el gran detonante ha sido la pandemia, ¿no? Digamos que en la región se está analizando mucho el efecto de la pandemia, incluso en las llamadas élites, ¿no? Al comienzo se pensaba que la pandemia iba a tener un efecto homogeneizador. Todos íbamos a estar un poco hacia abajo. Pero después, ante el hecho de que no había una respuesta clara de los propios gobiernos, esta desafección ha llevado a que obviamente las personas simplemente pisen el tablero o vayan por los extremos como una forma de protesta. Y si a eso además se le suma el elemento, que en este caso particularmente hemos tenido dos contendores que en efecto representan a niveles muy enfrentados en la sociedad peruana a una sociedad formal, a un Perú formal, yo diría oficial, que es el de Lima, que tiene ciertos privilegios, que tiene facilidades respecto de un Perú que no veíamos invisible, hay que decir las cosas como son, y que tiene una serie de obstáculos para poder progresar. Pero más aún en una situación de pandemia, eso es lo que yo creo que ha avivado esta polarización adicionalmente al tema del conflicto, del tema del COVID, ¿no? Claro, ahora sí coincide con el tema de la intensidad, porque esto además es importante porque es cómo se podrá superar después y a qué atribuir también toda esa intensidad. Claro, que como señala Maite, mucho tiene que ver la pandemia, pero pareciera que hubiera también tocado las fibras así de polarización más histórica en nuestro país. Estamos erizados porque la pandemia ha contribuido a eso, pero sobre la base de diferencias reales que estaban ahí subyacentes, o sea, ahora es Castillo, pero en años pasados el voto detrás de Castillo se expresó con menos intensidad en otros candidatos. Y sí, ciertamente la pandemia ha ayudado mucho a eso y con peculiaridades muy nacionales. Y no es ideológico solamente, es una actitud antisistema o prosistema. En el caso de Castillo no es tan ideológico, porque incluso hay un electorado de él que votó por López Aliaga en la primera vuelta. Entonces, el polo derecha-izquierda no es tan claro como el polo de... Yo estoy de acuerdo con que este sistema se mantenga como está con algunos aceites o yo quiero un cambio radical, aunque no sé cómo conjugarlo. Claro, pero entonces no es antisistema, pero cuando te estás pidiendo un cambio tan fuerte y cambios de constituyente y todo, sí es pues antisistema o anti-establishment que viene a ser más o menos lo mismo. Pero no en la cuadratura izquierdista, no en la cuadratura ideológica izquierdista, sino quiero un cambio profundo, pero no un cambio que llegue a mi modelo de ahorrar para tener mi empresa y todo, porque en Perú hay muchos emprendedores y esos emprendedores sí creen en valores de libertad, de invertir, de propiedad, y ahí es donde chocan con el discurso de Castillo, por lo menos de Perú Libre. Yo creo que, o sea, en efecto no es una disputa ideológica, porque entre otras cosas los partidos políticos en el Perú ya no tienen un discurso ideológico ni programático. Están muy basados, lamentablemente, en micro reformas, y ese ha sido el gran problema. Toda la clase política se ha enfocado sobre todo en micro reformas, pequeñas cosas, pero las grandes reformas no ha habido valentía para dar el gran cambio. Y entonces estas dos opciones no son tan ideológicas, de hecho son muy prácticas. Pero yo sí creo que finalmente hay un fuerte cuestionamiento a lo que es hoy día la regla básica de cómo se genera progreso en el Perú, ¿no? Y eso implica dos cosas. O sea, más allá de cuán grande va a ser el cambio al modelo económico, lo que se está pidiendo sí son algún tipo de reformas, ¿no? Claro, entonces, pero si no es ideológico, había esta frase de Bedoya Reyes que decía que a veces los candidatos eran más el producto de las circunstancias. O sea, Castillo no es el personaje político, el enemigo político, es el fruto de las circunstancias y nada más, que podría incluso ser pasajero de no ganar, que todavía, por supuesto, no sabemos y que está bastante cerca. Yo creo que en efecto es... La situación lo escogió y simplemente a través de él se han proyectado todos estos sentimientos que han ido incluso hasta lo más tribal, ¿no? Este descontento, esta ira, se han de alguna manera materializado en él. Pero sí es cierto que su candidatura es una forma de visibilizar lo que no se ha visto. Y ahí está lo relevante de esta candidatura, que yo coincido contigo, probablemente, si no termina de ganar las elecciones, probablemente entre un proceso de extinción, pero sí ha visibilizado. Y eso es muy relevante para lo que va a pasar en los siguientes meses. Entonces, alguna respuesta se le tiene que dar a todas esas personas que han levantado la candidatura a este señor, porque no pueden, obviamente, entrar en un proceso de frustración. Yo creo que perderíamos una tremenda oportunidad para finalmente convocar, ¿no? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Sí, sí, esa respuesta para empalmar con Maite, que Keiko Fujimori dice, cambio, 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 pero parecen unos puntos sustensivos que no sabe conjugarlo, ¿no? Castillo tampoco lo sabe conjugar, de repente ni siquiera sabe pronunciar muy bien cambio, pero ciertamente es la encarnación de algo que lo supera. Él es el 18 grumario de Luis Bonaparte, para citar un texto de Marx, que es lo más lejano de la cuadratura marxista. Dice que él, a veces, la teoría de los 8 clases no funciona, y un individuo mediocre, lo dice Marx, puede ser la encarnación de grandes sucesos históricos y de cambio, ¿no? Y creo que eso es Castillo. O sea, la historia está muy por encima de él y la encarna. Y si no gana, yo también tengo un pronóstico reservado sobre lo que podría ser su futuro, porque alguien sin partido y sin bancada, aunque va a tener una bancada que sí responde a él, hay una quincena de maestros por allí, podría darle cierta continuidad. Pero el Perú es un país, pues, de políticos efímeros, ¿no? Así es. Bueno, pero igual, como decíamos, esta batalla es tan tan reñida que probablemente, escucharemos en algún momento en la boca de una, ¿no? Por supuesto, incluso otra vez, pero es tan reñido que todavía nada está dicho, ¿no es cierto? Cualquier cosa igual podría pasar, pero el antifujimorismo sigue siendo, pues, otra especie como de partido político, militante, sin liderazgos, pero ahí, siempre presente. Y eso también se ha sentido en esta campaña. Sí, y probablemente también es parte del impacto que ha tenido toda esta corriente en la historia del Perú, ¿no? Es evidente que en la primera etapa el gobierno de Fujimori tuvo un elemento positivo, las reformas que realizó, la lucha contra el terrorismo, pero no ha habido capacidad de sus propios líderes de darle la vuelta al surgimiento de ese antifujimorismo que hoy en día sigue vigente. Y lo más increíble, Roxana, Pero además no vigente, es vigente 30 años. Exacto, pero lo más increíble es que se ha transmitido a las generaciones más jóvenes. O sea, en los más jóvenes existe antifujimorismo. O sea, ¿y por qué? Ya no es tanto por lo que hizo... Ya no es Alberto Fujimori. Exacto, son los nuevos líderes y ahí hay una gran responsabilidad, ¿no? Bueno, justo lo que me están diciendo es que ya faltan apenas algunos segundos, pero creo que lo más importante va a tener que ser, a ver, 5, 4, 3, 3, 2, 1 y ya vamos a tener pues en brevísimos segundos, bueno, el total que estamos 50,3 Keiko Fujimori y Pedro Castillo 49,7. 0,6 de diferencia, ni un punto. Dentro de lo que sería el margen de error, ni siquiera eso, porque el margen de error puede ser 2,5 y estamos hablando además de boca de una. 50,3 Keiko Fujimori y 49,7, que es un flash de América Televisión realizada por la empresa Ipsos Apoyo. La diferencia, nuevamente volvemos a compartirla con ustedes, es de apenas 0,6%. A ver si probablemente lo vamos a poder poner también en pantalla mientras recogemos las impresiones de nuestros invitados. Fernando, a ver. Bueno, nada está dicho, lo repetimos. Nada, en absoluto. Aunque la frase de un colega conocido que la repite mucho, pero es cierto, esto nos impide decir quién es el ganador. No lo sabemos, simplemente no lo sabemos. Podemos especular que hay un voto rural profundo, que es difícil de medir por las encuestas. Que puede revertir. Que podría revertir esto. Tendríamos que esperar también todo el contenido del extranjero, donde sabemos que Keiko gana y eso puede ser más de un punto. Entonces, uno con otro, ¿no? Entre los extranjeros, entre los viejitos que fueron ahora, que es una de las imágenes más interesantes de esta campaña y de la participación política. Ok. A ver, Fernando, ¿qué tal? Sí, Fernando, Maite, me acompañan. Vamos a ver qué está pasando en el local de Cómputo, de Fuerza Popular. Marco, buenas noches. Buenas noches, no, ya hace rato que estamos en contacto. Bueno, estamos aquí en medio del desorden. Se espera que se abra la puerta y, bueno, pues, se esperaba esto estrechísimo. Hay que guardar la calma y en algunos momentos, supuestamente, saldrá la candidata de Fuerza Popular. Vamos a ver. Bien, bueno, parece ser que la cobertura es tan amplia que todos están ahorita a la espera de cualquier reacción. Ahora, imaginamos, Maite, que precisamente por la escasísima diferencia que hay con los pronunciamientos a esta hora, van a tener que ser muy serenos y muy cabeza fría. Hemos adelantado algo hoy día, ¿no?, en la jornada. Yo he escuchado al señor Castillo en un acto más reflexivo de su forma de dirigirse a la población, indicar que él va a respetar primero los resultados que finalmente tengamos y, número dos, la calma, ¿no?, esperar, porque evidentemente está tan estrecha la situación que es lo mejor que hacer. Y en el caso de la señora Fujimori también, en el desayuno que ha tenido, también ha pedido eso, ¿no? Además, en el caso de ella, ha habido un llamamiento a atender puentes. Entonces, pareciera, al menos, que hay la voluntad de querer entrar en consensos y, obviamente, tener una posición calma respecto de los resultados, porque en verdad hoy día no hay nada, como dice Fernando. Todavía no tenemos nada concluyente. ¿Qué expectativas para mañana? O sea, al final siempre te decían, el 6 de junio es una parte, pero lo más importante va a ser el 7 de junio. Sí, bueno, dentro de una o dos horas tendremos el conteo rápido, que tendría que ser más de un punto de diferencia para decir, ya, ganó este, porque también... Pero el conteo rápido es mucho más próximo a la realidad que la boca de uno, mucho más próximo. Un conteo rápido con más de un punto de diferencia, ahí sí ya podemos decir, alguien puede cantar victoria, ¿no? Yo creo que en el caso de Castillo ha habido algo interesante, que ha cambiado de decisión durante el día, no vino a Lima como estaba previsto, como él mismo lo había dicho, y se quedó en Tacabamba. O sea, mientras uno está hablando de tener puentes con el resto, más bien los puentes dentro del ámbito de Castillo, me parece que con Cerrón, con Huancayo, o sea, hay una tensión ahí entre Tacabamba y Huancayo, ¿no? Así es. Este, que es muy de la política de Perú libre y de esta encarnación complicada, que es Castillo. Entonces, en el caso de él, primero tienen que ponerse de acuerdo en su actitud. En el caso de Keiko Fujimori ya ha pasado por esto, ¿no? Ajá. Ahora, pero, salga quien salga, la cifra está bastante cercana, ¿eso nos coloca en algún riesgo de gobernabilidad? Bueno, aquí va a ser muy importante también ver cómo van a tomar esta situación los otros líderes políticos que no hemos visto directamente más allá del apoyo a uno u otro bando. O sea, digamos que sobre todo al grupo, al bando de la señora Fujimori, ¿no? A ese lado. Porque sí tiene que haber algún tipo de manifestaciones que puedan tender los puentes. Si ellos no pueden hacerlo directamente, porque obviamente todavía están procesando este resultado, que probablemente lo tengamos en una semana, tienen que aparecer los otros líderes políticos o incluso, mira, hay un espacio para los nuevos liderazgos. Yo he hablado mucho de la necesidad de que haya un centro que pueda, de alguna manera, equilibrar esta polarización. Ahí hay una oportunidad tremenda. Pero si algo ha quedado clarísimo es que el centro desapareció. Y no solamente en esta segunda vuelta, como que desde la primera vuelta, ¿no? Y, digamos, el resultado fue precisamente eso. Más que desaparecer, ha estado tan disperso, tan atomizado, que obviamente ha tenido esa visión, ¿no? Pero creo que hay un espacio ahora para que aparezca o para que se reconstituya. ¿Puede surgir un centro espontáneo? Aquí hay un centro. Sí. Lo que pasa es que ese centro ha sido licuado y en el Congreso no está... Y aunque estuviera nominalmente, tampoco sería muy confiable. Porque ese sería un centro con su agenda propia. Ese centro tiene que representar, de alguna forma, en la sociedad civil a través de gremios, colegios profesionales cuyos comunicados cada vez tienen más trascendencia que las declaraciones de muchos políticos. De los propios políticos, exactamente. Y de esos líderes que no controlan ni sus bancadas ni sus partidos, ¿no? Y los medios y las redes, yo creo que la sociedad civil tiene que expresar, ¿no? Sí, pero yo creo que se va a expresar. Incluso en términos de gobernabilidad, ¿no es cierto? Tan pegado. Yo no digo que pueda restar legitimidad, porque creo que no queda ninguna duda de que la campaña se ha llevado de manera normal. Estos anuncios de fraude, creo que no han estado bien sustentados. Entonces, ¿esa gobernabilidad cómo se va a plasmar? Con algo tan, tan cercano, pero además tan polarizado y diametralmente distintos en cuanto a propuestas, incluso. Yo creo que la gobernabilidad en este caso son acuerdos mínimos. Y en el caso del Perú, eso tiene que ver muy claramente con el asunto de la pandemia, ¿no? No nos tenemos que olvidar que estamos en una situación de crisis de salud. Me permite, ya se está escuchando, mira. No hay fraude. No hay fraude. Y eso es en Tacabamba. Eso es lo que estamos escuchando desde Tacabamba, Chota, en Cajamarca. No al fraude. Y bueno, en este caso es de parte de Perú Libre, donde se encuentra César Gallegos. A ver, ¿qué nos cuenta? César, lo escuchamos. Así es, nos encontramos entonces aquí a la espera de la salida del candidato Pedro Castillo luego de estos primeros resultados. Y aquí la población por lo pronto está calmada, pero no dejan de arengar. No al fraude. Es una frase típica que están repitiendo ya de manera constante. Y también su rechazo a los primeros resultados. Sin embargo, todos están calmados. Saben que eso es el flash electoral y que los primeros resultados de la OMP todavía se van a dar en algunas horas. Como se ve, la gente todavía sigue esperando ver algún pronunciamiento de parte de Pedro Castillo, quien todavía está dentro de su local de campaña. Imaginamos que está haciendo algunas coordinaciones y estaremos atentos también a cualquier detalle del candidato de Perú Libre. Bien, gracias César. Bueno, como decíamos, que es un poco lo que se podía temer, que pudiera precisamente presentarse o de pronto irrumpir este fantasma del fraude. Que bueno, por lo menos no sé ustedes, ¿lo ven posible? No, no. Además en la historia local, incluso regional, los fraudes de anforazos, no se dan. Los fraudes son en las condiciones de la democracia previa a las elecciones. Y acá no hemos visto mayores problemas. Hoy, incluso los incidentes son pequeñísimos. Aislados. Son totalmente aislados. Más bien, es el temperamento, ¿no? En ese frente que es más díscolo y que están hablando no al fraude de una forma casi preventiva. Y claro, es la reacción a un flashe electoral de una empresa que no les gusta, pero de ahí a inferir resultados oficiales para nada. Incluso es esperable, ¿no? Porque algún tipo de soporte tiene que arreglar a su candidato, ¿no? Es natural no aceptar la victoria de alguna manera pasivamente. Acá lo importante va a ser escuchar el pronunciamiento del señor Castilla, ¿no? Eso es. Vamos a ver qué dice él respecto incluso de estas proclamas, porque él es el que va a tener que moderar. Sí, pero igual volviendo un poco a lo que estábamos conversando, ¿por dónde tendrían que partir esos puntos de encuentro para hacer que la gobernabilidad de los próximos años pueda, pues, llevarse de manera adecuada, más por el mismo país? Sí, lo que estaba comentando, yo creo que un tema que es vital, es cómo se va a terminar de solucionar el problema de la pandemia. Y allí, ambos candidatos no han terminado de tener coincidencias. Eso lo hemos escuchado durante estos debates técnicos o incluso ellos mismos. Muchas generalidades, cosas muy por encima. Si finalmente, como va a pasar con este gobierno, el señor Zagasti, se logra tener un número importante de vacunas, hay que ver cuál va a ser la logística. Pero aún más importante, que se respeten los acuerdos que ya se han establecido. Porque lo que sería gravísimo es que entremos en una situación en donde vamos a repetir o revisar y ahí sí nos quedamos a una incertidumbre tremenda. O sea, estamos en medio de una pandemia. Claro. Creo que el tema de la pandemia sí puede terminar unificando. Pero hay otro tema que sí se ha puesto sobre la mesa y que probablemente va a ser tema de debate también en los próximos meses, incluso después del 28 de julio. Probablemente con más fuerza después del 28 de julio. Y es el de una nueva constitución. ¿No es cierto? Si gana Pedro Castillo, pues vamos. Vamos que ya lo anunció y ya nos lo dijo y de manera bastante clara. Pero incluso si ganara Keiko Fujimori, creo que pueden darse pues pedidos, protestas en esa línea. ¿Lo ves así? Ese es otro tema polarizante, ¿no? Si gana Castillo, él va a irse con todo, por eso tal vez. Pero frente a esos temas polarizantes, como decía Maite, sí, lo de la pandemia puede, y como decías tú, puede unificarnos porque si dicen vamos a seguir el proceso de vacunación, lo vamos a reforzar, el ritmo de vacunación, asegurar que las vacunas lleguen a tiempo, eso va a ser tranquilizante. Y otro muy importante son las señas, los nombres y apellidos de quienes pueden ser su primer ministro, ministro canciller, ministro de justicia, porque eso le va a dar este anhelo que siempre se repite quinquenalmente de la ancha base, ¿no? Pero ahora tiene que ser más ancha que otras veces porque las bases están muy inquietas y divididas. Varios pintas en el sentido de, ¿no? Sí, sí. No solamente el tema de todas las agres, es un poco de todos los pensamientos. Sí, claro. Ahora, claro, van a ser los comités de transferencia y finalmente no vamos a ver hasta dentro de más tiempo quiénes van a ser los ministros. Pero si pudieran adelantar algunos nombres, hacer algún viaje, una gira, ¿no? Para generar confianza. Eso podría ayudar. En el caso de esta nueva constitución, tú sí sientes que como que de todas maneras se va a tener que terminar dando, por eso insistí un poco en el tema, ¿no? Si Castillo gana, pues es lo más probable que eso ya camine y salga como pan caliente. Pero en el otro caso, se ha enraizado tanto, o sea, también lo venía diciendo Verónica Mendoza y sobre todo que Perú Libre ha sentido la fuerza de la calle y eso es un sabor que no se te va sino más. Entonces, ya lo tienen y van a insistir probablemente desde la calle para que esto se lleve a cabo. ¿Así de fuerte lo ves o más o menos? Mira, en general, yo creo que en la región también hay una necesidad necesidad de actuar de manera práctica y concreta como ciudadanos. O sea, el tema plebiscitario es ya una realidad en Latinoamérica. Chile, en fin, también ha pasado con Bolivia, en fin, otros países, pero sobre todo Chile para el caso del Perú porque las élites peruanas miran mucho a Chile, ¿no? Entonces, es como tu referente. Si ahí ya se ha aceptado este tema es probable que tengas un argumento para también buscar que se dé. En el caso del señor Castillo es evidente que lo va a seguir promoviendo porque ha sido más un elemento de la campaña. En el caso de la señora Fujimori no sé qué elemento que implique la convocatoria a la ciudadanía va a poder ella integrar o inducir porque también lo podría hacer por los propios mecanismos del Parlamento, ¿no? Acá lo importante es que en efecto como tú dices se convoque a la ciudadanía porque ellos son los que sienten que necesitan interactuar gremialmente a través de asociaciones en fin algún tipo de convocatoria en el caso de la señora Fujimori se tendría que producir, ¿no? Bueno, yo espero que ya estamos hasta aquí de encuestas de intención de voto que la próxima pregunte a la gente si está de acuerdo o no con una nueva constitución. Eso nos será muy buen indicador. Sí, claro. Digamos así de previsitario. ¿Cuál podría ser una respuesta de Keiko Fujimori o de quien no esté de acuerdo con el tema trance de una nueva constitución es el modelo de Estado? De eso no hablamos lo suficiente. No se habla mucho del modelo económico y el cambio del modelo de Estado. Esta gente que siente que el Estado es una ventanilla que está de espalda, si Keiko Fujimori tiene un discurso muy eficaz sobre cómo hacer que ese Estado responda mejor a la gente, eso podría compensar, podría ser su alternativa al pedido de nueva constitución, ¿no? creo que por ahí está la cosa. Aunque todavía es muy sofisticado eso, ¿no? Porque decir el modelo de Estado para el ciudadano de Api no le dice mucho, pero tal vez sí respuestas concretas, ¿no? Ya estamos diciendo educación, salud, o sea, temas muy concretos, ¿no? Claro, pero que sea rápido. Está salud, está educación gratuita. Claro, cuando uno habla del tema de la reforma del Estado también tiene que ver el tema de las regiones, ¿qué ha pasado en ese modelo de regionalización que no ha funcionado finalmente? Porque han tenido recursos, no ha habido capacidad de gestión y finalmente tenemos lo que tenemos. Entonces yo concuerdo contigo que en efecto tendría que hablarse de cuál es ese nuevo modelo, pero con cuestiones muy concretas, ¿no? Porque entrar en estos discursos tipo wishful thinking y estas cuestiones se pierden mucho y a la gente no le interesa, en verdad, ¿no? Así es. A ver, vamos a ver, repíteme, vamos a ver qué está pasando precisamente en la calle de la que tanto estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, a ver, vamos a atacar, con Marco Vázquez, a ver, Marco Vázquez que nos cuente que está en el centro de Lima. Por ahí por lo menos, a ver Marco, si nos escuchas por lo menos el grito de fraude si no se ha escuchado, como si se estaba escuchando en Tacabamba. Bueno, acá se ha hecho algunas vivas, algunos adherentes a Fuerza Popular en la calle, no tantos tampoco, han dado algunos gritos y los que han entrado hace unos minutitos entró el congresista Dietel Columbus, la última, antes del flash que entró fue la candidata vicepresidencial Patricia Juárez, pero más allá de eso, solamente hay expectativa, obviamente cuando se conoció el flash, hubo gritos de algarabía afuera y también se escuchaba un poco de adentro, pero más allá de eso, estamos en una espera Rosana, en calma y lamentablemente apretados. Así es, bueno, sí, a tener muchísimo cuidado esto, apretados en tiempos de pandemia es realmente peligroso y más adelante vamos a tener también los resultados que ya se están dando a conocer a nivel de las regiones, lo que nos va a permitir entender también un poco hacia dónde terminaron inclinándose algunas de las regiones del país, ya que hemos estado hablando también de la polarización y ha sido también una especie de Lima versus resto del país, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué está pasando en Tacabamba. César Gallegos, te escuchamos. Así es, digamos, el ambiente, el sentimiento de aquí de los pobladores de Tacabamba es de sazón porque los primeros resultados no son favorables para Pedro Castillo, sin embargo, saben que el resultado aún es muy estrecho, son sólo 0.5% lo que es de diferencia y vamos a conversar con alguno de ellos para ver cómo han tomado el resultado de Pedro Castillo. Buenas noches, amigo. Buenas noches. ¿Cómo toman este flash electoral? Bueno, con mucha tranquilidad, ya sabemos que la diferencia es mínima y esperemos resultados oficiales a las 6 y media de la OMP. ¿Todavía tienen mucha confianza? Claro, tenemos mucha esperanza, la verdadera encuesta está en todos los campesinos, en todo el pueblo y vamos con mucha fe, si se puede. Si se puede. ¿Usted también lo toma de la misma manera, señor? Claro, sí, todos estamos tranquilos esperando a las 11 y media de resultados. ¿Ha habido un poco de desazón al inicio? ¿Ha habido un poco de desazón de tristeza tal vez? No, pero eso, no más tranquilo, no, la diferencia es mínima, pero sí se puede vencer y con fuerza estamos todos, Perú, unidos y jamás serán vencidos. Correcto. ¿A usted, presidente? Todavía la esperanza la tienen y la confianza sobre todo, ¿no? Sí, claro, la esperanza todavía falta mucho por la decisión de la OMP y esperamos que sea un buen resultado. Lo que escuchamos a ustedes es gritar no al fraude, ¿es lo que sienten realmente? Sí, claro, después de lo vivido antes, es lo que pensamos ahora. ¿Por qué piensan que puede haber un fraude? Por lo que, por la mafia, todo eso. La mafia ve en la que está vinculado con organizaciones criminales, está con los grupos de poder, está manipulando, creo que, las encuestas a los organizadores de la OMP y eso no puede permitir al pueblo, jamás puede permitir al pueblo un fraude, esto tiene que ser una democracia y la verdadera encuesta, como le digo, está en los pueblos. Señor, tu expectativa sobre los resultados, usted, joven, tu expectativa sobre los resultados. Siempre, Castillo, creo que va a ganar a nivel de Cajamarca, bueno, a nivel de las regiones porque en Lima vemos que Keiko es una manipuladora y vemos que está ganando en las encuestas, ¿no? Ustedes han visto muy al detalle el resultado de región por región, ¿no? Así es, amigo, buenas noches. Esperamos que Pedro Castillo va sumando puntos porque todavía falta mucho para hacer el conteo, amiguito. Eso es lo que esperamos y que nuestro pueblo ojalá tenga un presidente para que de repente los pueblos olvidados nunca los poderes se acuerdan y esperamos los resultados, amigo, con mucha paciencia. Gracias. Correcto. Ese es el sentimiento, digamos, de todos los pobladores que están aquí esperando el pronunciamiento de Pedro Castillo. Como ustedes ven, toda esta parte de la calle está llena de gente. Estamos abarrotados, estamos apretados porque todos están atentos a cualquier movimiento de Pedro Castillo quien puede salir por la primera planta o por el balcón en el segundo piso de su local partidario que también en ocasiones anteriores se ha mostrado por esa parte de local partidario. Bien, bien, César. Muchísimas gracias por este despacho y como decíamos más adelante ya están preparando los cuadros respecto a los resultados de las regiones para poder entender más o menos cómo a boca de urna se han ido dando a conocer estos resultados pero ojo, boca de urna hay que tener muchísimo cuidado, hay que esperar hasta que salga ya lo que es el conteo rápido que tiene pues un noventa y tanto, noventa y nueve, un ciento por ciento de, digamos, de certeza que es completamente distinto al otro que son encuestas en las que uno le cuenta al encuestador por quién votó pero no se tiene la certeza de que efectivamente se llevó a cabo o no ese voto y hablando de la descentralización de lo que estamos diciendo esto también ha tenido que ver mucho Lima versus el resto del P. también se va a tener que reconstruir esa relación que lo que ha salido a la luz es algo que ya se conocía ¿no es cierto? porque incluso hasta cuando los que trabajamos en medios sabemos a veces las noticias del interior no terminan de interesarle a Lima una división muy fuerte exactamente y además hay un tema bien relevante Roxana y es que además del tema de la información está el asunto de la infraestructura más vital que hoy día están demandando los ciudadanos en el Perú y es el tema digital o sea este asunto de la conexión a internet es un tema crítico que se ha sentido muy fuerte en el interior respecto de Lima entonces cuando por ejemplo se ha hablado de esta historia de la entrega de las tabletas las tablets o recursos si finalmente no se conectan a internet es igual que nada pero aún más cuando se habla de esta reforma del Estado que ha mencionado Fernando tiene que existir ya alguna capacidad de poder descentralizar algunos recursos hacia las regiones y estamos hablando de infraestructura importante por ejemplo que alguna red de telecomunicación es importante el Estado vaya a alguna región importante o bases de datos que permitan hacer la interacción rápida porque ahí tenemos que hablar de estos temas si vamos a hablar de la eficacia del Estado ya tenemos que empezar a decir que el Estado se tiene que modernizar y como yo digo hoy día tú puedes hacer grandes cambios usando de manera adecuada la tecnología mientras que tienes al costado personas que no entienden este proceso se convierten en stoppers que no ayudan entonces yo creo que una gran cosa es revisión de esta infraestructura vital que es las telecomunicaciones y número dos cómo haces que algunos de estos recursos que ya están centralizados en Lima vayan allá bases de datos importantes data centers o incluso infraestructura del propio Estado que puede ir a algunas regiones por ejemplo Cajamarco los lugares donde están justamente más complejos esa es una sensación y es una señal de que de verdad te interesa el lugar claro pero también esto ha pasado mucho por el tema de la poca capacidad de ejecución de los gobiernos regionales que también se podrían haber interesado incluso por un avance mayor en lo que tiene que ser los avances tecnológicos la digitalización también había un descuido de estos gobiernos había un descuido pero también es cierto que la visión que hay todavía es muy centralista no hay una capacidad de convocar para justamente diseñar conjuntamente hemos hablado de telesalud por ejemplo cuando se habla de telesalud la posibilidad de que hay algún médico en alguna de estas provincias pueda hacer consultas o triajes utilizando tecnología implica que habrá algún tipo de infraestructura del MinSA que se pueda trasladar allá y ese tipo de cosas no se han planteado y era un tema tan interesante para los grupos técnicos para los equipos técnicos que obviamente no hemos visto la descentralización es un tema muy dramático incluso en la pandemia me lo han contado ministros o sea se tomaron algunas decisiones pro descentralización y se dieron con la sorpresa que algunas regiones dijeron no mejor háganlo ustedes y esa fue la conclusión y se se desandaron algunos pasos en busca de eficacia y que los servicios y las urgencias llegaran a la a la población así estamos algo que podría ayudar mucho sea quien sea el ganador y sobre todo si es Castillo es que se hablen de algunos proyectos claves porque hablando de proyectos ya no como tú dices hablar de reforma del Estado reforma del modelo es muy gaseoso pero hablar de proyectos específicos yo sé por ejemplo que hay un actor muy importante que no estamos tomando en cuenta es el presidente actual Francisco Sagasti que tiene que acompañar esta transición y un proyecto clave para ese gobierno es dejar una red dorsal mejor mejorada y la autopista central si hace una buena triangulación Sagasti con quien haya ganado y con quien sea su principal opositor ahí estamos llegando a ponernos de acuerdo sobre proyectos uno le pregunta ahora a Castillo a la señora Boluarto yo le he preguntado a ver que mencione algunos proyectos para saber que tanto realismo tiene en su plan y no mencionan proyectos entonces eso es terrible pero bueno si están a la altura de la realidad ojalá que empiecen a priorizar así es que tal sigamos a una brevísima tanda comercial y regresamos para continuar evaluando lo que nos podrían esperar en los próximos días ok vamos a la tanda gracias a todos los próximos días gracias a todos los próximos días